¡Hey! Muy buenas a todos gente, aquí JaninePegasus en un nuevo gameplay y continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior que terminamos con Brock y apareció Blue, apareció nuestro gran rival de Pokémon rojo original. Y bueno, ahora creo que ya entraré en todas las casas, creo recordar... Creo que me falta algo. Sí, 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 creo que me falta un enfrentamiento contra nuestro rival. Me acabo de acordar que creo que hay un enfrentamiento que no hemos hecho. Voy a mirar todo el equipo Pokémon, básicamente. Pokémon. Equipo de primeras este, lo voy a cambiar por Pidgey. Todo para que suba un poquito. ¿Qué cojones? ¿Un Beedrill? Creo que este no lo habíamos capturado, gente. Veamos. ¡Eh! Me salió mal la jugada. Vale, le he acertado. Uno, dos, tres... ¡Mmm! Se ha soltado, eh. Me ha salido mal, eh. Me cago en su prima. ¡Su prima! Y ahora me ha salido mal el lanzamiento. Uno, dos... Estaba claro. Voy a alejarme un poquito más. Me ha salido mal. Un genial, un genial. Eso está mejor. Dos. Tres. Se nos va a escapar al fin. Estaba claro. Se nos iba a escapar al final. Creo que no lo he capturado a ese Pokémon, ¿verdad? Es la única evolución de Kakuna que no he capturado. Me he tapado. ¿Te tapas o no te tapas? ¡Qué he pisado! Ah, vale. Un Caterpie, un Caterpie. Buenísimo, Aya Benz. A ver. Ahí está, carajo. Capturado otro Caterpie. Casi al 12 nuestro Pidgey. Déjenme recordar. Déjenme recordar un segundo. Denme un segundo, eh. No creo que haga un corte, porque creo que esto va a ser bastante rápido. Sí, 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 sí tuvimos el enfrentamiento contra el rival en esa zona. Acabo de comprobar el vídeo. Me cago en los Pokémon Tocanarices. Un grande, venga. Uno, dos, tres. Capturado. Ya está. Un Metapod grande y ya está. Bulbasur al 10. Pidgey al nivel 12. 9. Aprende Drenadoras de una fucking vez. Menos mal. Nidoran ha subido al 11. Nidoran ha subido al 11. O sea, macho y hembra han subido al mismo nivel. Sí, por ahí. Wow. ¿Qué ha salido? Vale, dos Metapod. ¿Qué me ha salido delante? Vale, un Caterpie. Buenísima, Jovens. Un Genial. Se tiene que capturar de sobra. ¡Ay! Ratarro me ha subido al 10. Se me fue la flapa, ciertamente. Se me fue mucho, pero que muchísimo la flapa. En el bosque también puede salir un Beautifly. Pero con un 1% de drop. Por así decirlo. Por llamarlo de alguna manera. ¡Eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Casi se me olvida! ¡Señora! ¡Será un placer! 4.000 PokéDolars más de gratis. Y a ver. Una perla grande. Creo que estaba intentando comprobar si había alguna referencia a cuántas veces puede darte la perla grande. Eh, no. Comprar no. ¿He visto Superval? Perla grande. Vendemos. Lo había visto. 10.500. 10.500 me voy a gastar en Super Balls. Sí. Tres Honor Balls extra. No voy a comprar nada más. Porque así vamos bastante repletos tanto de Poké Balls como de Super Balls. Lo inteligente que sería comprarse a Sasa con Super Balls. Creo que acabo de ver. No, vale, vale. Era Tierra. Anda, un nuevo entrenador. Se te ve un poco verde, ¿no? Acabamos de casi ir a Pueblo Verde y nos acaba de llamar que estamos un poco verde. No sé si eso tiene que referirse alguna referencia a eso. Yo soy un instructor. Nuestra tarea consiste en ayudar a los entrenadores a mejorar sus habilidades. Podrás encontrarnos a lo largo y ancho de la región. Pero igual también se refiere a que él tiene un Pokémon de tipo planta. Porque es verde. Somos instructores y aunque esté mal que lo diga yo, somos muy fuertes. Si quieres poner a prueba a tus Pokémon, no lo dudes y lucha con nosotros. ¿Qué Pokémon tenía puesto de primeras? Creo que Pidgey, ¿no? Pidgey. Pues vamos con Pidgey. No me fío de este hombre. Puede ser un Pokémon de tipo planta al hacer esa... Referencia. Para decirlo de alguna manera. ¿Tienes pinta de querer poner a prueba tus habilidades? ¿Me equivoco? Ya que es un instructor, ¿qué te parece si echamos un combate Pokémon? ¿Combatamos? Mejor no. Voy a ver qué pasa si le digo mejor no. ¿No te apetece entonces? Bueno, ya sabes dónde estoy si te animas. Vale, sí, sí, sí. Nos animamos. Muy bien, que dé comienzo el combate. Vamos allá. El instructor Ramón te desafía. ¿Qué tienes? Saca un Bulbasaur. Menos mal que he sido precavido. Vamos Pidgey, confío en ti. Tornado. Y como Pidgey es mucho más rápido. Utiliza fucking drenadoras. La ratita ya empieza a utilizar sus técnicas. Se cura mucho, ¿eh? Creo que de un Tornado más me lo cargo. Creo. Vale. Puede que me lo cargue o puede que no, ¿eh? También te lo digo. Me lo cargo menos mal. Creo que si llega a tener un punto de salud más, no me lo cargaba. Se ha quedado a un 1% de subir. Has vencido a un instructor y como quien no quiere la cosa, te mereces una recompensa. Que no todos los 10 me encuentro con alguien tan fuerte. Un Revivir. ¿En serio? Con el objeto Revivir puedes curar aquellos Pokémon que hayan sido debilitados. Algo que no puedes conseguir con pociones. Asegúrate de llevar siempre alguno encima. No sé, bro. Yo no tengo Revivir. Para absolutamente nada. Ah, bueno. No tenía Revivir. Y yo riéndome. Pillamos esto. Una poti. No está del todo mal. Una poción así de gratis. Uy, ¿qué hay aquí? Tres Pokéballs. Vale, una entrenadora. Por cierto, para el que se lo pregunte, ya que está, antes estará jugando a esto. Eh, a ver si puedo mostrarlo. Porque no sé si el OBS me lo detectará. Es como que no me lo detecta. Pero estaba jugando al Bleach. Pues, farmeando y demás. Eh, haré un videoanálisis del próximo banner. Que... El banner que han metido. Así que, tranquilos. Que probablemente... Hoy grabe... El análisis del banner. Y mañana tengáis el vídeo. O hoy más tarde tengáis el vídeo. Porque es un banner que voy a analizar. Voy a... Analizarlo con calma. Y... Veremos las cositas que tienen. Pues, solamente, analizaré los dos vales en el mismo vídeo. Los dos que hay actualmente. Y explicaré... Yo a cuál tiraría, ¿vale? Este vídeo va a ser de los larguitos. O sea, 30-40 minutos. Por cierto, aquí puede salir un Charmander. ¿Y cómo se puede conseguir que salga un Charmander? Haciendo esto. Yo lo voy a hacer. Porque me apetece sacar un Charmander, ¿eh? Una colonia. ¡Ratata! Huimos de este Ratata. Ratatatata. Malditos Spearow. Eh, Spearow, que diga. Sí. Acabo de ver un Pokémon más interesante ahí delante. Que no lo tengo. Aquí está. Ahora, nos colocamos en posición de capturar Pokémons. ¡Es pequeñito! ¡Fuck! Amigo, estoy apuntando. Un excelente. Bien. Esto se puede capturar. Uno. Dos. Tres. ¡Capturadísimo! Un Ekans. Futuro Arbok. Catorce, once, catorce, doce y doce. ¿Mivy aprende algo? ¿Ataque arena? No, gracias. Cornada. ¿Esto qué era? 65 de potencia. Ataca al objetivo con una cornada. Por Foconergia. Foconergia se va para el lobby. Y creo que el otro Nidoran aprendía otra cosa diferente a cornada. Mordisco. Ahí lo llevas. ¿Por latigo? Tal cual. Por cierto, estamos cerca del Monte Moon. Se han registrado los datos de Ekans. Se ha enviado Ekans a la bolsa. Y se pueden sacar. A ver si consigo hacer aparecer un Charmander. Es difícil hacer salir un Charmander, ¿eh? O sea, estaremos aquí un poquito más y ya. La Colonia ha dejado de... De surtir efecto. ¡Oh! Otro frasco de Colonia. Por los Loles, ¿eh? Por los Loles. A ver si sale. A ver si sale un... Charmander. Charmander. Creo que era así su... su grito. Charmander. Después... Charmander. Después era... Charmander. Después... No me acuerdo cómo era el de Charizard. Ojalá me saliera un Charmander, ¿eh? Ciertamente. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿Me acaba de salir un fucking Charmander? ¿Me lo estás diciendo en serio? Bolsa. Seleccionamos. Seleccionamos. Superval. Bolsa. Vaya Frambu. Seleccionamos. Usamos. Apuntamos. He fallado, he fallado, he fallado, he fallado, he fallado, he fallado, he fallado. Excelente, excelente. Esto se tiene que capturar sí o sí. Uno. Dos. Tres. Vámonos, vámonos, vámonos allá. Char. Charmander capturó... Atrapado. Ratarrón al once. Nidoran al trece. Nidoran al trece. No me lo esperaba, no me lo esperaba, gente. Voy a... Así, vale. Deme one second. Tengo que quitarme... Esto. Quitarlo. Has enviado Charmander en la caja. Se viene para el equipo, pero vamos. ¿Vais a ver un poco de iluminación ahora? No, no, no era este. No, no, no. Lo estoy haciendo súper fatal. Era... Este. Lo apañaba. Cogía esto. Creo que así se ve muchísima más iluminación, ¿no? Guau, se ve súper más. ¿What? Y ahora se me quitan los dos. Así. Ahí. ¿Te imaginas que me sale ahora otro Charmander? Me descojono No he mirado, eh No he mirado Si me salió Es que si me hubiera salido otro Charmander Me descojonaría Malditos Spearows Ciertamente los odio Vale La colonia ha dejado de surtir efecto Vale, vamos a ir a la bolsa Pokémon Me estaba molestando muchísimo la luz, eh Poca broma Eh, vale ¿A qué nivel? Bien, a nivel 9 Vamos a añadirlo al equipo ¿Y a quién quitamos? Pidgey se tiene que quedar Bulbasaur también Y Rias Glemore también Ahora hay que pensar Eh, quito los Nidoran Y me quedo solo con un Nidoran Y Ratarrón Porque Ratarrón me gustaría tenerlo Una Dolantera que estaba aquí con Sota Caballo Rey Me quedo con Nidoran Es Ah, sí Perfecto No va a salir otro Charmander Ni de coña A ver Pulbasur Pulbasur Ha encontrado algo entre la vegetación Vaya Frambu Perfecto La que gasté la recupero Por cierto Eh, lo que sí voy a hacer es Hacer magia Ya que lo acabamos de capturar Charmander O Charmander Parece impaciente por seguir avanzando Oh, un Revivir Un Revivir Me regalan antes un Revivir Y ahora me dan otro Revivir A ver A ver qué me cuenta este hombrecillo Uf, voy a parar aquí A descansar un rato Es que acabo de chuparme Todo el camino Desde Ciudad Celeste Por el túnel ¿Sabes? Que está muy bien Porque vas directo Pero acabas Hecho polvo Uf Madre mía Otro entrenador de estos Ay, me he tropezado con algo Que parecía una piedra Pero era un Geodude Buenísima campeona Buenísima Cuerda huida Por cierto Me estoy fijando que Cuando te estás cerca De un objeto Y demás La cola de Eevee Se mueve Así que puede ser Que haya objetos ocultos Ocultos He venido expresamente Desde el Quinto Pino Al Montemoon Solo para montar En Pokémon Por lo visto Hay Onix Que te permiten Subirte encima Quiero un Onix Quiero un fucking Onix Vamos a hablar Con la gente de aquí Antes de correrme El Team Rock Es siempre el pánico En Ciudad Celeste Madre mía ¿Cómo está el patio? Si es que no hay día Que estos Impresentables del Team Rock No acaparen Los titulares A ver que me dice Este hombrecillo Si el Quinto Pokémon Está al completo Puedes seguir atrapando Pokémon Y guardarlos En la caja de la bolsa Y no te preocupes Que podrás ordenarlos Para encontrarlos fácilmente Aunque la tengas llena Psst Eh magete Tengo un chollazo Que no podrás rechazar Y no creas Y no creas que le ofrezco Esto a cualquiera Eh Eh Es porque me has caído bien Sí, sí Se trata de una auténtica Joyita de un Pokémon Llevado Magikarp Vale El timador Que timo a A James Del Team Rocket Por ser tú Te lo voy a dejar Por unos miseros 500 Esto es lo que le cobró A James 500 Pokédolares Es por un Magikarp ¿Qué me dices? ¿Te interesa? ¿Por qué no un Magikarp? No sé si se podrá pescar O demás Esto ya es por los Loles Al 5 Me voy a quedar con él Vale El Nidoran masculino También se va para el lobby ¿Solo por las risas? No mames No mames No mames No mames Si es que hasta me Hasta me adelanta Loco Tengo 6 Pokéballs En mi cinturón Ni 1, ni 2, ni 3 6 ¿Y por qué? Porque independiente De cuántos Pokémon tengas En la caja En un combate Solo puedes sacar A 6 como máximo Eso Díselo a Mewtwo Mewtwo Clonó como 30 o 40 Y los 30 o 40 Pelearon A lo largo de la etapa Para un Pokémon Se muestra Un círculo de color Verde, amarillo o rojo Según el grado De dificultad de captura Bajo Normal o difícil Como un semáforo Básicamente Ah, que sueño La canción de Jiggypluff A donde merece Cualquier Pokémon O persona Z, Z, Z A ver Jiggypluff No mames Te quedas dormido A ver ¿Qué me dice Ivy? Rios 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 Molaría que te hiciera eso Que te hiciera grabados en la cara Como en la serie Mola, eh Mola, mola Eh, que no me he curado Loco ¿En qué estoy pensando? Bueno, unos segundos Vale De curación Hola, ¿qué tal estás? Como podrás adivinar Soy instructor a tu servicio Si quieres entrenar ¿Qué te parece si entrenamos Un poco antes de que Asciendas al monte Combatamos No sé qué tendrá No sé qué tendrá No me ha dado mucha El instructor Eduardo te desafía Saca un Meowth Por un momento Leí Mewtwo Porque literalmente Si Meowth Tadme un segundo Que la lea Le quitas Le quitas La H Y pones La W Donde está la O Y la O La O Donde está la W Y después Esa O cambiada La cambias Donde está la T Y la O Literalmente La cambias Por una U Creo que Mewtwo Se escribe con U Ya no me acuerdo Se me ha olvidado Vamos con Atacarena Vía de pago Serás un buen sacrificio Pidgey Lo voy a sacrificar Pidgey No va a conseguir Experiencia En esta batalla Día de pago Es más rápido que yo Pero qué pasa Va a recibir Tres Tengo intención De lanzarle Tres Ataques arena Y como solo Tiene un Pokémon No puede hacer El cambio Vale Me gusta mucho esto Yo me quejaba De muchos juegos De Pokémon En el que Si estabas en rojo Empezaba a sonar Tiru 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 Todo el rato Todo el rato Mira Cuatro Le he lanzado Cuatro 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 Ataques arena Si puedo tirarle Un quinto Me encanta Cinco Ataques arena Va a fallar muchísimo Este hombre va a fallar muchísimo Creo que como mucho Le puedo bajar Seis veces La precisión Seis Veamos Si se la puedo bajar Siete veces Correcto Solo son seis veces Pues que pasa ahora Pues ahora Empezamos a hacer Tornaditos La precisión No se la va a subir Que pasa con seis Que tienes Una probabilidad Ínfimamente baja Más o menos así De baja De acertar un movimiento Si aciertas dos Es que has tenido Mucha suerte Fíjate Ha aguantado el tipo Por pena a mí Ah Pidgey Te quiero Ha fallado una vez Vale Acertó una vez Y no acertó otra Perfecto Pidgey Puto amo Mi IV Al 15 No está Pero que nada Nada Mal Que comete tan divertido Me he entretenido tanto Que te quiero hacer Un pequeño obsequio Día de pago Nos dan Me gusta que me den Día de pago Si si Básicamente Sé lo que hace Día de pago Lo he saltado Pero no por Nada en específico Sino porque Ya sé lo que hace Día de pago Como veis Arriba ya está puesta La medalla Desbloqueada Cinco poques Vamos a entrar Ahora a la cueva Estaremos Un poquito Tampoco quiero Alargar mucho Más el vídeo A ver si Dura 32 33 minutos De gameplay Más o menos Uy Ese Meowth Quiero capturarlo Hay un Pokémon Durmiendo No parece que Una Pokémon Vaya a servir De mucho Esto me da Que pensar Cuando dice No parece Que una Pokémon Vaya a servir De mucho Puede ser Que sea El Meowth Del Team Rocket Recordemos El Meowth Del Team Rocket En la serie No quiere ser Capturado Para nada James y James Sin Meowth Rarito Pues parece Que aquí No hay nada ¿Por qué No echamos Un vistazo Un poco más Para allá? Eh tú Te hemos pillado Con la antena Puesta Meowth Tú no tenías Que estar montando Guardia Te has lucido El Meowth Que estaba allí Sabemos que aquí De cerca Hay fósiles Raros Así que Si encuentras Uno Nos lo das Y punto Ya te digo Si alguien va a sacar Pasta de los fósiles Seremos nosotros ¿Os creéis Que os voy a dar Un fósil? Lo tenéis Muy cruz Que me acaba Me acaba de salir De primeras Un Pokémon Que tiene un 1% De aparición aquí Que es Que le fade Sí Sé lo de la circunferencia Bueno eso Me lo vas a decir Vale Uno excelente Así somos nosotros Uno Dos Tres Uh Que poquito Te faltó No Lera Zola Pokeball Que me estás Comentainer Oh Zubat 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 Bueno Ya verás El Zubat También Me lo vuelvo Venir Hijo de El troll El troll A ver Uno Dos Tres Maldito Zubat Un genial Un genial Venga 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 Uno Dos Capturado Tenemos ya Zubat Un Zubat Atrapadísimo Me encanta esto Haber atrapado A un Zubat Lo ponemos en la Caja de la bolsa Es que si me empiezan a salir Pokemons así Porque sí Tengo que capturarlos Es mi meta No mames Dio en el círculo Dio en el fucking círculo Uno Dos Tres Capturado Geodude Capturadísimo Pero vamos No es un Pokémon que me guste Ciertamente No me gusta mucho Geodude Me gusta mucho Golem Eso es cierto Pero Geodude Como Pokémon Y levelearlo No me gusta De hecho siempre así Siempre mis Geodude Han sido leveleados De otra manera Mira Está ahí James ¿Qué pasa? Estoy esperando aquí A mis amigos Porque los he perdido De vista En la cueva La han abandonado Básicamente Dijeron Te dejamos aquí Y ya tú te las apañas Espéranos aquí Le dijeron Y mientras Se marchaban ellos Ellos Cuando ya no la tenían Muy cerca Dijeron La dejamos ahí Y que se las apañe Ella solita Nos piramos Que es una plasta De las tochas ¿Te imaginas Que esa fue La verdadera conversación Que tuvieron los amigos? Yo me río Torneido ¿Torneido? ¿A qué me suena Torneido? Aparte Tornado Sé que es Tornado Pero me suena De algún Pokémon O algo así No sé por qué Me suena de eso Chessy Maldita sea Eres más rápido De lo que pensaba Y echa a correr Aquí puede salir Un Pokémon Muy Muy interesante Vamos a probar A ir por aquí Nada por aquí Un Zubat Otro Zubat Nos puede salir Un Onix Recordemos ¿Qué hay aquí? Piedra Lunar Nice Caramelo raro Me gusta Me gusta Sobre todo Para por si Por algún ejemplo Digo Vale Quiero subir este Pokémon Rápido Para que evolucione Ejemplo De Charminia Una Charizard Pues entonces Sí que lo gastaría Caramelos raros En él Uno Dos Tres Capturadísimo Paras atrapado Paras O no paras Chistaco del día Amigos Chistaco del día Magikarp al 6 Magikarp al que suba Al 20 Vamos a estar flipando 20 años O capturo Fuera de cámara Para poder Levelearlo O no sé ¿Qué haré? Vale Me quedo aquí Vamos a guardar Y bueno gente Espero que este vídeo Os haya gustado Si así No dudéis En dejar vuestro like Un comentario Un favorito Se agradece Y nada Nos vemos En un próximo vídeo Gente Un saludo Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós